El camino de limpieza ¿Has sido mayor o no? Menor. Mayor. Si llega alguien se agarra de ahí para abajo. Sino que ya es dos mil dos. ¿Dos mil dos? No. Ah, claro. 30 de diciembre. Yo no. No, no le dio. ¿Qué le debo? ¿Qué le debo yo? Páguele. ¿Qué le debo yo? Claro. ¿Qué le debo yo?